Juan Carlos, nuevamente te saludo desde el Templo de Nuestra Señora de la Candelaria, este 2 de febrero, pues como lo marca la tradición, se conmemoran los 40 días después de la Navidad, tiempo durante el que la Virgen se purificó después del nacimiento de Jesús y acudió a la Iglesia con candelas para dar gracias. Fue durante la época virreinal cuando los españoles llevaron a México la tradición de ir a la Iglesia con velas cada 2 de febrero para agradecer por el mensaje de amor, luz y esperanza que trajo para la humanidad el nacimiento del Niño Dios. Hoy en todos los templos pues vemos a las familias acudir con sus Niños Dios que fue previamente vestido con atuendos tradicionales, en su mayoría pues los tradicionales ropones de bebé llegan a la Iglesia con su niño en una canasta llena de flores y una vela encendida y bueno pues escucha misa y durante la Eucaristía pues se agradece por el nacimiento del Niño Jesús, pero vamos a escuchar que nos dicen los fieles católicos. Lo traigo a bendecir porque realmente, bueno yo le pido arriba, me ha concedido muchísimas cosas, demasiadas y muy difíciles, en serio que dificilísimas y me lo ha concedido y yo tengo fe en Dios y esto es más que una representación, pero todo está arriba. El Niño del Perdón y del Niño de las Palomitas. Ay, qué hermoso señora, una tradición cada año. Sí, cada año. Nuestra tradición traerlos a misa. Celebra uno el Día de la Candelaria y el día que se levantó el Niño Jesús. Venimos a arreglar con la familia, a pasar un rato ahí, bueno celebrar el Día de la Candelaria. Juan Carlos, una hermosa tradición que sigue vigente en nuestros días y bueno pues el llamado es acudir con todas las medidas de precaución para evitar algún contagio de coronavirus, portar el cubrebocas y bueno a la mayoría de los templos se les brinda a la gente gel antibacterial para que puedan ingresar. Esta es toda la información Juan Carlos, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde.